Fernanda Castillo muestra el anillo que mandó hacer de manera artesanal con su leche, como un regalo despidiendo su lactancia. Termina una de las etapas que me hacen sentirme más orgullosa. Después de dos años de lactancia, Lian ha decidido que ya es un niño grande y que va a tomar mamila. Mi lactancia estuvo llena de obstáculos, a veces de dolor, pero sobre todo de momentos maravillosos que se quedarán en mi memoria. ¡Burbujas! 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 A ver, canta Lian. No